Lo que pasa es que los compañeros, algunos compañeros nos han querido dar cuenta que somos pares, somos un poder y como poder tenemos facultades, entonces no les estamos pidiendo ni nos están haciendo un favor, tienen que rendirnos información y de esa manera nosotros como legisladores tendremos que hacer lo necesario para corregir o revertir o castigar a quienes estén haciendo las cosas mal, porque efectivamente todos sabemos que políticamente las concesiones se manejan y son para cuates, para qué nos hacemos los que no oímos, entonces necesitamos ese tipo de cosas, esclarecerla, estamos en un país en el que el régimen está diferente, que está cambiando, que estamos cambiando el régimen y que se siguen aferrando los neogobernadores a seguir haciendo las mismas prácticas y no lo van a poder lograr, es diferente lo que se está haciendo hoy en México y en Aguascalientes no va a ser la diferencia. Lo que siempre hemos sabido, yo creo que es un secreto a voces, que siempre las concesiones han sido para gente cercana, ahí están las notarías, por ejemplo, siempre que haya algo que se pueda dar, que se pueda repartir, siempre va a ser para los cuates.